Si Cádiz es otro mundo aparte del mundo Y la viña es un mundo aparte de Caí Un pueblo pequeño dentro de otro pueblo rodeado por mares La triana gatitana pero con más irigay Donde parece que el tiempo se paró un buen día Donde los coches y motos la convierten en la viña sin vallado Una ciudad con su ley pareticular donde plantó su frontera Vaya allá del crucer de este territorio que el viñero siempre extraña Y se siente un extranjero en la calle Columela La viña es independiente y solo depende de Caí Solo depende de Caí Presume de libertad con su música y letra Y se escandaliza cuando una mujer está haciendo tolet y en la misma caleta A mí la viña me asfixia Aunque sea tan gaditana Por eso al barrio yo bajo Solo una vez por semana Solo una vez por semana Con eso tengo bastante Pa' sentirme gaditano Y comprender que la viña es un mundo aparte